¿Estás buscando un juego de supervivencia que realmente te lleve al límite? Mi nombre es Xaviki y soy creador de contenido. Como muchos sabréis, en mi canal vais a encontrar sobre todo vídeos de juegos de supervivencia, como Conan Exiles o Escape from Tercoff. Pero ahora vamos a hablar de este fantástico juego. Hoy te presento Dive Z. Dive Z. Basado en el mod desarrollado para el juego Arma 2, Bohemia Interactive nos sumerge en un juego de acción donde la supervivencia y la invasión zombie del estado postsoviético de Chernarus serán los protagonistas. En particular estoy jugando en un servidor privado en el que estamos desarrollando una historia, mi compañero compae y yo, y a la que os invito a todos a participar en mi canal de Twitch. El objetivo del jugador será buscar armas, medicinas, no solo para sobrevivir, sino también acabar con las hordas de violentos enemigos a los que tendrá que enfrentarse. El componente survival se mezcla en el multijugador online en un título cargado de acción incesante. Uno de los aspectos más atractivos de Dive Z es su mundo abierto y sin restricciones, que permite a los jugadores explorar y sobrevivir a su manera. Dive Z nació bajo la estrella del boom del género zombie, que hace unos años impregnaba el cine, cómics, libros y videojuegos. Dive Z vio como su pequeño mod de Arma 2, que añadía zombies y mecánicas de supervivencia al simulador bélico de Bohemian Interactive, comenzaba a ganar popularidad. En 2012, y con una comunidad de jugadores sólida y muy bien avenida, pasó a ser un título independiente. En 2014, Bohemia consiguió las riendas del juego tras la salida de su principal creador, preparando versiones de consolas y añadiendo una nueva hoja de ruta para el título que goza de mucha popularidad. El juego también tiene una gran cantidad de contenido modificable y una comunidad muy activa que crea y comparte mods, lo que significa que siempre hay algo nuevo por descubrir y experimentar. Antes de continuar, si te está gustando este vídeo, me gustaría recordarte que no recibo ningún dinero ni ayuda por promocionar este videojuego. Por lo tanto, tu ayuda es muy importante, así que si le das me gusta, me dejas un comentario y te suscribes a mi canal, para mí es mucha ayuda. Die Zeta es un videojuego de supervivencia en un mundo posapocalíptico permanente en el que tendremos que permanecer a salvo tanto tiempo como seamos capaces. Las calles están llenas de no muertos y los pocos seres humanos que quedan en los escenarios son jugadores que son capaces de cualquier cosa para vivir un día más. Aunque ello signifique matarnos. Nunca sabes con quién te vas a encontrar, así que siempre hay un elemento sorpresa y de aventura. Puedes encontrarte con un grupo de amigos dispuestos a ayudarte, o con una pandilla de bandidos dispuestos a robarte todo lo que tienes. En cualquier caso, siempre vas a tener una historia divertida que contar. Con aventura, sigilo y acción, Die Zeta construye una propuesta multijugador que ha sido imitada hasta la saciedad en sucesivos juegos. Debemos equiparnos, buscar mejores objetos, buscar refugio de peligros naturales y armarnos mientras creamos otros ítems e interactuamos con un entorno muy realista. Deberemos comer, beber e incluso tener en cuenta que una pequeña herida puede significar nuestra muerte si no la tratamos bien. Y por supuesto, combatir a zombies, animales salvajes y otros grupos y supervivientes poco amistosos. Si ves a alguien en el juego, es mejor esconderse. En Die Zeta no hay medias tintas. Por supuesto, Die Zeta también tiene aspectos negativos. A veces puede ser bastante exigente en términos de rendimiento del ordenador y puede tener problemas de estabilidad. Además, a veces puede ser bastante difícil para los principiantes, ya que no ofrece mucha orientación ni tutoriales. Pero no te preocupes, que con un poquito de práctica y perseverancia, pronto estarás matando zombies como un profesional. Como videojuego en constante actualización y evolución a nivel jugable y técnico, Die Zeta ofrece nuevos escenarios, armas, vehículos y añadidos. En un mundo en el que existen otras propuestas, Die Zeta sigue siendo uno de los MMO de supervivencia más completos y complejos. En conclusión, Die Zeta es un juego divertido y muy adictivo. Y si te gustan los juegos de supervivencia y estás dispuesto a dedicarle tiempo y esfuerzo a dominarlo, entonces definitivamente vale la pena probarlo. Pero ten cuidado con esos zombies, no es tan divertido cuando te están mordiendo. Sin embargo, si no eres un fanático de los juegos de supervivencia o no te sientes cómodo con un estilo de juego difícil y desafiante, entonces es posible que no disfrutes de Die Zeta. Espero que te haya gustado mi análisis y nos vemos muy pronto en mi canal.